Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Ay, de mi llorona, llorona de achirioi Ay, de mi llorona, llorona de achirioi Ayer maravilla fui, llorona y ahora li sombra sol Ayer maravilla fui, llorona y ahora li sombra sol Dicen que no tengo duelo, llorona porque no me ven llorar Dicen que no tengo duelo, llorona porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido, llorona y es más grande su pena Ay, de mi llorona, llorona llévame al mar Ay, de mi llorona, llorona llévame al mar A ver a los pescadores, llorona, que perlas van a sacar Ay, de mi llorona, llorona llévame al río Ay, de mi llorona, llorona llévame al río Cúbreme con tu reboso, llorona porque me muero de frío Cúbreme con tu reboso, llorona porque me muero de frío